estamos oscuros a su puta madre que coño ya me pasó creo, lo puse una vez para ver si se veía la demo y ya me pasó, me pasó eso digo yo, hostia, y esto el modelo ahora nos lo va a contar pues mira, mientras nos lo cuenta vamos a largo Martha, ¿cuánto tiempo te vas a seguir esperando en este estampo? un segundo mira, realmente aprecio que estás pasando por todo este problema por mi cumpleaños, pero era buena pinta el juego, eh, muy buena pinta este, no sé qué motor es supongo que cae en un Real 4 chau, tranquila, hombre es todo listo, solo mira la ropa ¿verdad? ¿una ropa? ¿qué fuerza? ¿que puedo agarrar a mí mismo de toda esta tormenta? just look for the goddamn rope, Daniel sorry hey, look I know it's your birthday and all but this is gonna be a lot easier than you think bet so, uh, Laura Croft got any coordinates for this rope? nope you're a smart boy you'll figure it out just look for a rope hanging from a tree that's it? a rope hanging from a tree? you know there's like thousands of trees out here, right? that's usually what you find in a fucking forest no le gusta mucho el árbol yes of trees yeah, yeah blah, blah anything else you feel like bitching about no puedo saltármelo, eh you're gonna love it once you find it ahora sí, ahora sí venga, dale caña me ponen que puedo con raz, pero no noo 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 o sea, va a verlo bien noo 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 why we're really here, have you? to- uh, watch fireworks in the creepy forest on my birthday oooo you've got jokes, huh? I'm here to look for the gravestone and that... so-called Haunted playground I remember and I've got these games you gave me which one of should I park ranger vehicles really for? There's two of them and they look identical Buen trabajo, al menos lo recuerdas. Respecto a las cartas, no lo sé. Vean los dos. No es como que tengan alarmas, ¿no? Y, por cierto, vean las armas dentro. Justo en caso. Vale, dice que tienen las alarmas puestas. No es que no me guste un gym de jungle ahora y de nuevo, pero es un poco raro, ya que no estoy... No sé, supuestamente es hauntado. Quizás verás un hueso. De todas formas, puedes simplemente estar ahí y esperar por mí. Puedes esperarme sentado. Arradar al cementerio. Vale, que le han gustado mucho los fuegos artificiales y que va a hacer de ladrón de coche. Hay puke. Yo que se lo haga puke. Oh, y una otra cosa. No sé por qué, pero... Habla de que hay algo por ahí, ¿no? De que hay alguien o algo. Vale, venga, vamos a coger... ¿Qué gestitos hacen más raritos, eh? Venga, coge esa mierda. Ya está. A ver si no le pasa otra vez. Es que antes se ha puesto a correr y se ha subido el lugar del todo. Vamos a girarlo despacito, para que el modelo no... Ahí. Ah, ha hecho eso antes eso y se ha metido dentro. Venga, ahora este. O que este puzzle no es complicado, eh. Cuidado que te matas dentro del carrito. Vamos a dar la vuelta despacito. Vale, este tiene la ventana abierta, ¿no? Rota, ¿no? Ah, no. Mira la basura y encuentro un arma. No había un par de cubos antes, eh. Vamos a dar la vuelta por aquí. Se ve que ese es el coche. Ya, antes lo he pasado. A ver, este tiene algo por aquí. Ahí no miro, porque se ve que el mensaje me ha salido con ese, así que... A ver, ¿dónde está el cubo? La basura. Está al principio. Corre, corre. A ver, la basura, que hay uno. Vamos a mirar, eh. Me ha dicho... Ah, la basura. Esta basura será, ¿no? Mirar, eh, por ahí. A zoom. A ver. Hay algo por aquí. No veo nada, ¿no? No hay que buscar por aquí. Las basuras, espérate. Vamos a mirar otra vez. Aquí todo. Hace unos gestitos con la boca muy rara. No hay nada. A ver, porque no hay nada. No hay nada. Supongo yo que si se pudiese interactuar... Pues en los cubos de basura, ¿no? Era la basura. Trash. Pues ahí no hay nada. Y aquí no puedo interactuar, ¿no? Tendré que mirar aquí. A ver, vamos a poner la alarma de este también, ¿no? A lo mejor tengo que mirar aquí. O se refiere a los carritos estos, que tienen como bolsa. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. Pero estás de quieto, ¿no? Pasajerao. Ahora... Ahora es... Cuidadito, eh. No te vas a matar dentro del... ¿En serio? Vamos a ver aquí. Vamos a ir andando... Más tranquilito. Vamos a liarla. Bueno, pues eso no... No es. En la basura esta yo no encuentro nada. Voy a mirar otra vez por si va en boca, pero... Aquí no... Yo no veo nada, eh. Aquí no hay nada. Por aquí ni nada. A ver... Abajo del todo. Arriba del todo tampoco hay nada. Yo no veo nada. Oye. A ver si por esta zona hay más basura. Mira que más basura. No puedo. Esta no se puede... Pues aquí no se puede interactuar. Por aquí no vemos el arma. ¿Dónde está el arma? Por aquí más basura. No. Yo por aquí no veo más basura. Tampoco hay nada por aquí. Había un cubo al principio. Tampoco hay nada por aquí. Y... Hay basura aquí. A ver... No me he fijado yo si por aquí había algo. Aquí hay un cubo. Ahora puedo disparar a las luces de los coches. Y quitar la alarma. Ya pues venga. A ver como... Venga vamos. Vale. Y como... Yo pues que tengo balas, ¿no? Y si voy despacio... ¿Puedo apuntar y andar? No puedo. Se queda quieto. Se queda quieto cuando apunta. Uh... Eso es muy de... Otra generación, eh. Otra generación de juego. Vamos a disparar. Eh... La verdad. La tumba. Está muy bien animado. Pero eso. Necesita... Pues que lo... Que lo... Refinen un poco. Porque... Un poquito basta la animación. Son muy atalladas. Tiene mucha inercia. Y está guay. Vamos a ver más cerca. Y... 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 No hay miedo, eh. Podría disparar a la ventana, eh. No. Son ventanas indestructibles. Ahora vamos a intentar... Supongo que es para abrir el coche, ¿no? ¿O qué? No. Y... 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 Vale. Aquí se salta la animación de... ¿Cómo? 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 ¿Tengo un menú de equipamiento o algo? Se ha guardado la pistola. Ya no puedo usar la pistola. La guarda. La guarda. La saca. Y con el... Hay un botón para guardarla. La guarda solo. La guarda solo. Y... Y... ¿Ahora qué? Tendré que abrir el coche, ¿no? ¿Cómo? 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 Ah, vale. Que tengo... Dice... Vale. Que tengo que... Guardar la pistola. Espérate. ¿Cómo se guarda? Con esto, ¿no? Con esto, no. Piazo de pistola, ¿no? ¿Cómo se guarda la pistola? ¿Será con... La corcieta? Tampoco. Vale. Es con ese. Ahora, ahora, ahora. Ahí. Ahí. Dice... Abre la puerta de... Playground. El jardincito. Este de infancia. Este para jugar, ¿no? Para sentarnos y esperar a Marta. Está. Que ruida Marta. Que se ha gastado un dineral. En los fuegos artificiales. Pues le veo. Podría haber comprado... No sé. Un sombrero. Una gorra o algo. Para tapar ese... Corte de pelo que tiene el muchacho. No sé. He had a really fucking здадfeelinghing, ist available para esta forma. What? Corte de es? De otra parte. S**t de oh s**t deRena. De otra parte. E divimos a la UN 그러cer. ¿Quién? ¡Suscríbete! 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 y ahora que así encontró más balas en el cubo de basura corre corre hace bala son nuevos no dónde está no lo veo está allí está allí dónde le hechizaído no 18 años tiene hay que ver con 18 años con sus pistolas investiga el parque venga vamos a por el parque está muy chulo está la animación está muy bien es muy natural los gestos que hace la cosa ha visto el giro que ha hecho eso está guay está guay me gusta la animación está muy bien ahora que tengo que guardar la pistola venga ha metido como elementos de aventura gráfica no intentando buscar alguna prueba de algo hay algo interesante me ha vibrado el mando aquí también se podía investigar antes vamos a empezar por arriba por aquí no hay nada por aquí no hay nada no hay nada a ver aquí la canasta hay una equis pero no pone nada habrá que disparar ahí o algo tiene sentido que dispara una equis a ver aquí hay algo a ver por aquí hay algo a ver aquí caballito no veo nada por aquí interesante no vale a ver vamos a sacar el arma que por cierto falla muchísimo yo he disparado la equis no sé por qué tiene sentido verdad he desperdiciado una bala tontamente bueno pues ya hay 20 más me falta esto esto me falta a ver por aquí yo no he encontrado nada no no sé siempre que le doy a la A creo que es la misma perspectiva a ver pues algo por aquí no hay nada por aquí pues algo deberíamos de encontrar me lo están diciendo que investiguemos aquí para que nos falta hay un banco vamos a mirar en este banco no tiene ah vale aquí es que nos dijo que nos sentásemos a esperarla pero se ha guardado un volante supongo yo que para el coche vámonos para el coche y esto se ve que en algún momento tramo el 1111 comentar es una rueda para cerrar el gas así no querrá pasar mi inglés así hubiese ido al coche hubiese ido al coche después por eliminación porque se ha venido aquí venga vamos a cerrar esto no creo yo que esta demo sea muy larga tiene una pinta de que se va a acabar lo mismo la amo el 1111 comenta una válvula de fia a ver este juego tiene tiene muchos problemas pero bueno es una demo técnica todavía buena chica resuelve el puzzle para abrir por dentro de la puerta que puzzle a ver a ver el puzzle espérate dice que va a un puzzle pero ¿un puzzle de qué? a ver vamos a subirlo todo este está ahí vale up up down down left right left right gramwell 1111 comenta ¿puedes darle a la válvula otra vez? no se no se verde verde ahora verde verde no tiene que estar en verde creo yo arriba arriba ese es nada el camino pero de que no se ah vale espérate voy a subir este y se lo dejo abajo este está bien creo y este se le doy vale yo creo a ver a macho de que deje ya de bostazar que acaba de matar a un monstruo de la vez no a ver esto se puede interactuar con esto no no ni aquí tampoco vale yo creo que esto está bien no sé por qué porque antes ha dicho algo de que ese no es el camino a ver no que si le doy a este creo que a ver voy a probar es que no pasa nada es alto porque aquí a ver gramwell 1111 ah deja de pensar pero sin pistas esto no es un puzzle no no si puede ser que este puzzle ahí hemos cerrado la válvula si te fijas hay conexiones hay dos conexiones y se supone que la presión debería llegar a la puerta para que se abra para que se abra entonces arriba yo supongo yo que es abrir y yo tengo de cerrar a ver hay una conexión espérate voy a bajar esto ni puñetera idea como se ha abierto ni puñetera idea ahora que ahora dice ve al túnel el cementerio por el cementerio underground en el cementerio o sea por aquí no puedo ir ¿por qué? no sé si se abre esta puerta no puedo no puedo te voy por fuera venga por nada venga vamos por fuera un momento vamos a sacar la pistolita mi pistolita y si buscamos munición antes no creo yo que haga falta para ahí tengo que dar la vuelta ah no que esto es lo que hemos abierto fatal he visto un bicho ahí había algo que rollo que no podamos andar no puedo apuntar no puedo apuntar en las escaleras ¿o qué? le ha costado un poco rollo esto de que no podamos he visto un bichillo hay un bichillo que se metió por aquí deja de andar que no quiero que corras tanto quieto quieto me va a caer la candela aquí ¿no? y este va súper contento a todos lados está bien animado pero debería de expresar porque parece eso ¿no? que está así como sin problemas sin complicaciones pero ¿tengo linterna o algo? está muy oscuro ¿eh? ¡aun su puta madre! ¿qué coño? hostia eso eso está guay eso está guay eso está guay eso está guay es que es muy sólido todo los gráficos son muy muy palpables con muchísimo volumen coño me asusta me asusta me asusta y bueno a ver hay algún bicho por aquí vamos al cementerio y ahora que ya hemos pasado por el subterráneo habrá que ver alguna tumba de esta anda que el regalo de cumpleaños está de puta madre trasfuegos artificiales y un trauma ¿qué ha pasado? ¡uh! ¡qué cortita es la demo! oye si meten sus tíos de aso pero es muy corto ¿no? te ha gustado bueno sí ya la meteré ya veré si lo hago espero espero que lo lancen pronto porque tiene buena pinta el juego oye que cortito ¿no? sí excesivamente cortito pues pesa un montón la de esto bueno pues muy buena pinta muy buena pinta se me abre este y todo para que le digan que si me ha molado o qué a ver según esto la demo está gratuita la podéis jugar desde desde aquí ¿vale? más que nada por el tema gráfico es muy interesante ahora la demo muy no sé ¿no? no tiene la fecha de lanzamiento aproximadamente o sea que no saben cuándo lo van a acabar y y bueno pues tiene la pinta guay a su puta madre ¿qué coño? hostia eso